Bueno chicos, bienvenidos al componente numérico, esta es la sesión de la semana cuatro, del correspondiente a la guía uno, por lo tanto es la última sesión de esta guía. El día de hoy pues entonces tenemos varias actividades, la única profesora que va a intervenir hoy soy yo, pero nos acompaña el profe Yair para hacer las veces de confitrión, para colaborarnos pues como con el manejo de la reunión. Hoy vamos a iniciar esta clase socializando el ejercicio que dejamos en la clase anterior, mirando cómo se solucionaba, de pronto qué dificultades había en eso. Luego vamos a ver unos videos sobre el tema de geometría, que es un tema que falta por tocar, correspondiente a la actividad número cuatro de la guía. Sin embargo, pues esta semana que pasó, recibí varios mensajes por WhatsApp de gente que ya la estaba haciendo, preguntándome cómo era, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver esos videos y vamos a ver pues como un ejemplo al respecto. Y luego vamos a abrir un espacio como para que la gente pueda, para que todos ustedes puedan hacer preguntas de cualquier parte de la guía, de lo que de pronto no entiendan, de algo que de pronto no les haya quedado clara. Para al finalizar esta clase, los últimos 30 minutos, entonces dar el tiempo para hacer el examen final de la guía, que como les habíamos anunciado en repetidas ocasiones, pues básicamente es un examencito, no muy largo, creo que en el caso de ustedes son como 11 o 12 preguntas, todas de selección múltiple, es decir, es una cosa que se puede hacer fácilmente. Y en esas preguntas vamos a recorrer como todos los contenidos de esta guía que estamos terminando en el día de hoy. Adicional, pues recordarles que la fecha límite de entrega de esta guía es para este viernes 19 de marzo. Les recuerdo entonces que como ustedes la envían por correo electrónico, disponen de todo el día para enviarla, la pueden ver hasta la medianoche. Les recuerdo entonces también como que cómo se debe entregar la guía. Con ustedes creo que hemos tenido cada vez menos dificultades, pero no sobra decirlo y es que, y es que con, y es que ustedes deben tomarle fotos a cada una de las, de las páginas donde están desarrollando la guía y esas fotos, con esas fotos deben armar un documento para que al profesor no le llegue en el correo electrónico un reguero, pues que le toque empezar a armar el rompecabezas, a ver cuál es la primera y cuál es la segunda, sino dentro de un documento. Para poderlo hacer de esta manera, siempre les hemos recomendado el uso de aplicaciones, como por ejemplo Cam Scanner o Tiny Scanner, porque últimamente pues están Cam Scanner, los que no la habían instalado, ahorita les está pidiendo pues como licencia o cosas así, entonces está también Tiny Scanner, que no tiene problemas de eso, que es completamente gratuita, o en el peor de los casos, si a usted no le funciona ninguna de esas, pues entonces también hemos recibido archivos que están hechos en Word, donde simplemente van pegando cada una de esas fotos en el orden correspondiente, que es usted que conoce ese orden, listo. Entonces, de manera tal que este viernes lo que esperamos recibir de cada uno de ustedes es entonces la guía bien ordenada en un solo archivo y claramente en un solo correo electrónico para facilitar las cosas. Por último entonces les recuerdo que la profesora encargada de la calificación de este ciclo es la profesora Viviana, ustedes tienen el correo electrónico, si no se los voy a escribir de nuevo aquí en el chat, para que por favor no se vayan a confundir, no se lo vayan a mandar a alguien más, porque luego vamos a tener problemas pues como en el caso de ustedes, además, listo, ahí está el correo de la profe Vivi, donde ustedes deben enviar, donde deben, ay bueno, se los mandé, pasa la espera, es que maldito, que es que, la edad muchachos, sinceramente. Ahora sí, en la reunión todos, listo, ahí sí, lo están viendo entonces el correo de la profe Vivi. Sí. Gracias. Entonces, para terminar, ¿qué les iba a decir? Bueno, el correo que enviaran, que no hay que mandar, me olvido, cualquier otra cantaleta, ahorita me acuerdo. Entonces, niños, empecemos la clase de hoy con la socialización de, ah, ya, ya me acordé que era el otro que les iba a decir, que, como ustedes saben, en estas cuatro clases que hemos tenido en esta guía, nosotros hemos hecho como varios ejercicios o varias actividades. Ustedes me enviaron dos cuisecitos chiquitos, pues a través de WhatsApp, hicieron, creo que un quiz en Dat cuiso dos. El caso es que yo tengo ciertas notas de seguimiento. Esas notas de seguimiento, pues yo tengo también hasta el viernes para organizarlas, las organizo, saco promedios y las reporto a la profe Viviana, porque entonces eso lo que hace es que se computa con la nota que usted saque en su guía y con lo que saquen hoy en ese examen. Y de todo eso sale una nota. Les iba a contar cuántas personas entregaron finalmente los juices y les iba a decir cómo los, cómo les voy a hacer la devolución de eso. Denme un segundo, yo llego a la carpeta. Listo. El primer quiz que fue el 2 de marzo lo presentaron 29 estudiantes. Claro que hay uno que no reconozco, que no sé quién es, que la clase pasada les pregunté y nadie ha aparecido diciendo yo soy. Se los voy a volver a compartir para ver si alguno, por favor, me dice quién es este personaje. Pues o sea, el dueño del examen, que por favor me diga, vea, yo fui el imbombo que no lo marqué. Este es el quiz que no tiene nombre. Entonces, si alguno sabe, pues si alguno reconoce que es su quiz, que es su foto, por favor me informa porque no he podido calificar este. Listo. Ese es del 2 de marzo. Como les dije, el 2 de marzo recibí, yo les vuelvo a decir cuántos fueron, 26. Recibí 26. Y del 9 de marzo, que fue la semana pasada, ahí sí no había ninguno sin marcar, gracias a Dios, y recibí 44. Entonces, esos son los quizzes que tengo. Con eso tengo que hacerles una salva y van a disculpar, pero es que no encuentro como otra manera. Y es, yo los tengo todos calificados, yo los voy a armar en un documento, porque finalmente son fotos. Y voy a armar un documento con 11.1 y luego otro con 11.2, pues es lo máximo que puedo hacer. Pero me va a tocar, para poderles devolver como la calificación que obtuvieron ahí, yo no voy a poder entregarle como el quiz a cada persona, porque yo no los tengo guardados a todos. Entonces me queda muy difícil decir, bueno, este que es de Juan Pablo, entonces cuál es el número de Juan Pablo para devolvérselo. Entonces yo lo que voy a hacer es que se los voy a mandar al grupo. Entonces me van a disculpar de antemano, porque yo sé que a veces es molesto que todo el mundo vea las correcciones que le hacen a uno, pero es la única manera que en este momento tengo para hacerles devolución de eso. Listo. La idea es que de aquí al viernes yo les devuelva a través del grupo de WhatsApp los dos exámenes y las notas que obtuvieron en Dat Quiz, para que ustedes también tengan pues como el manejo de eso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, o podemos iniciar. Muchachos. No, profe, por ahora no. Está Estefano, está todo. Gracias. Un gusto, querida. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien? ¿Alguien hace Pildo? Dos. 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 Gracias. Diana, no se te está escuchando. Ahora sí, me escuchan. Sí, ahora sí. Sí. Ay, qué pena. No sé qué le pasa a mi internet. Está como fregada. Como una señal baja. Sí, me salió ahí una cosa en mi internet. Bueno, chicos, todos estamos viendo el tablero. Sí. Este fue el ejercicio que les dejé la última clase al finalizar. Es una inequación de segundo grado. Bueno, alguno de ustedes me dice cómo la solucionó, qué hizo. Cuéntenme. Pero de a uno, muchachos, no se maten todos al tiempo. Pero es muy fácil. A ver, Daniel. Pues al ejercicio que está viendo en el tablero, simplemente lo factoricé por el trinomio x al lado más bx más c. Y ya luego igualé a cero los factores y grafiqué. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo primero que nos está diciendo, Daniel, es que es una inequación de segundo grado que debió factorizar. Y nos dice, además, que el método de factorización que empleo es el trinomio de la forma x2 más bx más c. Yo voy a hacer como una rifa por acá, a ver yo a quién le pregunto. No sé. Ay, no, Jair, yo no. Escoja usted cualquiera. Abre el micrófono que no lo escuche. Sí, ya. Esto es como uno. Vamos a escoger. Alessander. Le doy bien el apellido. No, Daniel Ramírez, que le doy el apellido completo. Daniel Ramírez. Pero sí, ese es el que acabo de hablar. Sí. Claro. Bueno, Luisa Fernanda. Luisa Fernanda. Aquí hay varias. ¿Cuál será esta? ¿Lo hay, Sam? Sí, Luisa Fernanda Loaiza. Luisa, activa el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Muy bien. Bueno, entonces Daniel nos dijo que esto era un trinomio de la forma x2 más bx más c. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, profe. Listo. ¿Y cómo lo factorizaste? La verdad no me acuerdo. Tranquila, que eso no es de recordar. ¿Cómo se factoriza un trinomio de la forma x2 más bx más c? Muchachos, o sea, no es como de, ay, venga, yo hago memoria exacta de qué fue lo que hice allá, no. O sea, usted tiene este problema, este trinomio. Y es un trinomio de la forma x2 más bx más c. ¿Cómo se factoriza un trinomio de ese estilo? Y esta pregunta es de octavo. Profe, muy fácil. Dani, yo ya entendí que lo hiciste muy fácil, pero dame un segundo. A ver, vamos viendo cómo está el resto. Luisa, entonces, cuéntame. Luisa, apago el micrófono. Profe, no. A que le haga un ataque. Bueno, hay alguien, distinto de Daniel y de Luisa, que nos quiera decir cómo se factoriza esto. Son muchos, ustedes están, pero... Profe. Ay, Santiago, bendito sea mi Dios. A ver, cuéntamelo todo. Pues, se abren dos paréntesis con una x. Ay, calma, ya uno. Espérese. Entonces, siempre, este caso de factorización, inicia abriendo dos paréntesis. Como dijo Santiago, la raíz cuadrada de este primer término... Pues, no lo dijo así, pero él dijo una x, yo lo entendí. La raíz cuadrada de este primer término se pone aquí al inicio de ambos paréntesis. ¿Qué más, Santiago? El primer paréntesis se le pone el primer signo de la ecuación. Pues, el menos. El menos. Y al segundo paréntesis, como el resultado de la multiplicación de los dos signos. O sea, menos por más me da menos. Listo. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué más hacemos? Se buscan dos números que multiplicados del 14, más 14 y sumados, menos 9. Ah, ok. Perfecto. Ahí, pausa. Multiplicados del 14, y esto lo voy a hacer por aquí en un momentico. Básicamente es que yo vengo aquí, cojo el 14, digo que tiene mitad que es 7, séptima que es 9. Y claramente ahí están los números, que son el 2 y el 7. Como ambos van a quedar negativos, porque esos dos paréntesis ya me determinan que van a ser negativos. Entonces, ni siquiera aquí en este caso importa el orden, yo los puedo poner en cualquier orden. Aquí va el 2, aquí va el 7. Menos 2 y menos 7, sumados, da como resultado menos 9. Pero multiplicados dan como resultado más 14. Eso es lo que necesitamos en este tipo de casos de factorización. Gracias, Santi, por la ayuda. Entonces, básicamente, ya ahí está factorizado. Esto es menor que cero. ¿Qué sigue? Alguien que no sea Santiago, que no sea Daniel, que no sea Luis. A ver, muchachos, ¿qué sigue? Ya lo factoricé, ya hice la parte más miedosa. Eso es de algunos de ustedes. ¿Qué sigue de ahí? 44 personas me lo enviaron. A ver, Alexandra, de nuevo que no escuché. Nos igualan los paréntesis a cero. Ay, Alexandra, pero con seguridad, eso fue una pregunta, eso no fue una afirmación. Entonces, gracias. Efectivamente, como yo aquí ya esta expresión está factorizada, son dos múltiplos. ¿Cuándo estos múltiplos serán menores que cero? Cuando lo primero que tengo que hacer es igualarlos a cero. Entonces, vengo y pregunto, x menos 2, ¿cuándo es igual a cero? Alexandra, ¿aquí cuándo es igual a cero eso? Profe, cuando x es igual a 2. Muy bien, entonces, para x igual a 2. Esta es la primera. Y en la segunda, ¿qué es x menos 7? ¿Cuándo es igual a cero? El 7, cuando el 7 es positivo. Cuando la x sea igual a 7 positivo. Muy bien. Eso que acabamos de ayudarnos a encontrar, Alexandra, es lo que denominamos las raíces de la inequación. Bueno, listo. Muchas gracias. A ver, señor Salinas, préndame el micrófono ya que cámara no hay, por favor. Que necesito hablar con gusto un ratito. Señor Salinas, este muchacho Alejandro como que no nos, no nos contesta, que tan raro es esta. Pepe, que si le espera, por favor, que no le detecte el micrófono. Ah, bueno. ¿Y cómo, usted cómo hace para hablar con él tan rápido? No, profe, lo puse en el chat. Ay, vean, si de ella ir, yo no he podido mirar el chat. Ah, bueno, listo. Entonces, mientras tanto, pues, ya que estás en esta, Stephanie, pues, hablemos. ¿Quién fue la que me habló? Fue Katherine. Katherine. No sé por qué yo. Yo la mandé, yo la mandé, no. Era nada más para que escuchara. Ya defendiendo el muchacho. Oiga, eso. Como estás de defensora, entonces, ahí, demuéstralo. Sí. Defiéndalo hasta las últimas consecuencias. Defiéndalas hasta las últimas consecuencias, mi amor. Bueno, entonces, ya tengo las raíces. ¿Qué hago con eso, muchachos? En muchachos, no. Katherine. Katherine. Yo, pero no sé. No sabe, y entonces, ¿cómo hizo? Pues, mandame ese examen tan bonito. Yo, pues, estoy muy nerviosa. Cuando, un poco nervioso, se mordía todo. Bueno, si le ves, eso es un problema muy horrible. Hay que ir solo solucionando. Pero pronto. ¿Se imagina cuántas cosas en la vida lo pone nervioso a uno? Bendito sea mi Dios. Bueno. Afortunadamente, el señor Sebastián Naranjo como que tiene ganas de hablar. Sebastián. Sebastián, tienes el micrófono activo. Cuéntanos, por favor, qué es lo que hago yo cuando obtengo estas raíces. ¿Cuál es el siguiente paso? Sebastián. Esto es una cosa inaudita, ¿verdad, muchachos? Adivinen por qué estoy haciendo esto así. Yo hubiera salido hacía un rato si lo hubiera explicado Sobia. Es porque la semana pasada me pareció una cosa supremamente curiosa. Y es que habían muchos exámenes que tenían un errorcito diminuto. Pero todos lo tenían. Pues, muchos lo tenían. Entonces, ahí es donde uno se pregunta. Yair, usted que es profesor, dígame. ¿Usted qué piensa si recibe muchos exámenes que tienen el mismo error? Que se compartieron ese punto. Así de sencillo y elemental. Y yo dije, no, yo estoy pensando mal de ellos. Vine a preguntar, porque esto ya lo hicieron. Ustedes me lo mandaron. Esto ya es un tema, o sea, pasado. Lo hicieron divinamente. Y hay un silencio. Entonces, hay unas cuantas que sí dicen, ah, no, sí, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, pero la gran mayoría, mírenlos cómo están. Entonces, uno a qué conclusiones llega. ¿Cierto, muchachos? Entonces, miren, por eso es que uno se va poniendo más riguroso. Por eso es que yo al principio les decía, no, tranquilo, mándenmelo a las nueve, a las nueve y cuarto. Incluso hubo gente que me lo mandó a las nueve y media, que porque el internet de una cosa a la otra yo se lo recibía. Bueno, a partir de este momento y gracias a esta circunstancia, vamos, voy a seguir siendo en el futuro con los demás ciclos y en los demás cuises más rigurosa con el tiempo. Porque ustedes no aprovechan el tiempo para solucionarlo ustedes. Aprovechan el tiempo para copiárselo de otro. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, voy a terminar esto. Tengo mis raíces. En la primera recta, pues yo tengo que ubicar el 2. ¿Dónde lo voy a ubicar? Lo voy a ubicar por aquí, tiradito hacia la derecha. Voy a decir que aquí está el 2. Y en la segunda recta... Ay, no, no digas, eso es falso, de toda falsedad, que no lo voy a poner ahí. Voy a ponerlo aquí. Aquí voy a poner el 2. Y en la segunda recta tengo que ubicar el 7. El 7 tiene que estar en algún lugar hacia la derecha del 2. Por lo tanto, lo voy a ubicar acá. Este es el 7. Y en esta última recta, que es donde voy a generar el resultado de la inequación x2 menos 9x más 14. En esa última recta yo tengo que poner todos los puntos que haya puesto arriba. Es decir, voy a poner el 2 en la misma altura, 2. Y el 7 también lo voy a poner. Listo. Acto seguido, pues entonces voy a empezar a analizar cómo funcionan los signos en cada recta. En la primera, la raíz es 2. Entonces, hacia la derecha de esta raíz, todo va a ser positivo. Y hacia la izquierda, todo va a ser negativo. Luego abajo en 7. Hacia la derecha va a ser positivo. Y hacia la izquierda va a ser negativo. Yo aquí voy a hacer una claridad de una pregunta que me hizo Pescador la semana pasada. Que yo le quise contestar toda la semana, pero resulta que ese día me llegaron tantos, tantos mensajes de WhatsApp y de tantos números que no tengo registrados, que luego por más que intenté buscarlo en el chat, fue imposible para contestarle. Pero entonces, él lo que me intentaba decir que no, pues no le logré entender en clase, era. Yo, por alguna casualidad, todos los ejercicios que hemos hecho en estas sesiones han sido raíces de este estilo, donde la X es positiva y al despejarla, pues entonces me da una raíz también del estilo positivo. Y en este caso, entonces, claro, cuando yo ubico la raíz, a la derecha están los positivos y a la izquierda están los negativos. ¿Cuándo eso se altera o cuándo eso sería diferente? Les voy a poner un ejemplito por aquí en un ladito. Y en un ladito quiere decir que va a correr esto. Cuando, por ejemplo, la raíz no sea, por ejemplo, X menos 2, sino 2 menos X. Cuando la raíz sea 2 menos X y yo esta raíz la tengo que igualar a 0, pues entonces, claro, me da como resultado que menos X es igual a menos 2. Y como yo no estoy buscando a menos X, sino a X, tengo que multiplicar esto por menos 1. Es decir, tengo que cambiar el signo para poder que me diga X igual a 2. Y esta es la raíz de este asunto. Pero entonces, ¿aquí qué sucede? Sucede que como hubo una multiplicación por menos 1, entonces a la hora de yo representar esta raíz en la recta numérica, se me voltea el sentido, porque multipliqué por menos 1. Entonces se me voltea el sentido y ya los positivos no están a la derecha y los negativos a la izquierda, sino al revés. Entonces, yo un ejercicio con este caso no lo hice, y no lo hice por pura casualidad. Pues escogíamos los ejercicios y como que nunca nos salió, pero es bueno hacer esta claridad. Listo. Vuelvo entonces al ejercicio en el que estaba. El ejercicio en el que estaba, las raíces son positivas, no hay ni, pues son normales. La X está positiva. Así que los más están a la derecha, los menos están a la izquierda. Y me falta solo el último paso, y el último paso es multiplicar estos signos para mirar cómo sería el resultado final. Menos por menos me da más, quiere decir que este sector es positivo. Más por menos me da menos, este sector es negativo. Y más por más me da más positivo este otro sector. Tengo que devolverme al principio al ejercicio a ver qué era lo que me estaban preguntando, donde me estaban preguntando, por los menores que cero. Los menores que cero son negativos, por lo tanto me están diciendo que mi solución está en este sector, donde están los negativos, entre el 2 y el 7. Pero este intervalo de solución va a ser abierto. Y va a ser abierto ¿por qué? Porque aquí no me dan la posibilidad de la igualdad, solo me dicen menor. Por lo tanto el intervalo tiene que ser abierto entre el 2 y el 7. Listo. Señores, ese era todo el ejercicio. Hasta ahí llegaba, eso era todo, esa era la solución. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer en este sentido? Rofe, ¿no es necesario a la hora de graficar indicar cuándo el número se participa en la respuesta o no? Porque usted los pudo llenar. Ay, sí, claro. Sí, obviamente, Dani, sí es muy importante. En ese caso, yo aquí lo que debería haber hecho son círculos, así, de este estilo. Solo que me le ven por enderechando cantaleta. Tienes toda la razón, Dani, muy amable. Que esta es otra forma, es una forma gráfica de decir lo que acabamos de decir al final. Y es que esos números no participan de la respuesta. Ya. Listo. Ahora sí. Me quedo más decente. ¿Alguien tiene alguna otra precisión que hacer? ¿Alguna pregunta? Ninguno. Pero eso así de poner abierto y cerrado, si es necesario. Porque normal, uno solo los puede indicar y no pone eso. ¿Dónde? Exactamente. O sea, en la parte gráfica. Las bolitas llenas y las bolitas así sin llenar. Ah, bueno. O sea, eso sí es obligatorio. Exacto. O sea, a mí me parece que es chévere porque como que uno se acuerda de las cosas y de hecho es súper bien. Pero digamos que a usted se le olvidó cómo me acabó de pasar a mí y las hizo llenitas. Desde que el resultado en el intervalo, es decir, aquí esté claro que es un intervalo abierto, ahí la solución está bien. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, que las bolitas estén abiertas o cerradas, digamos que sería chévere, pero no es como que hay porque rellenó una bolita, el ejercicio está mal. ¿Listo, Yasmin? Sí, profe. Gracias. Ok, listo. ¿Alguien más? Profe, yo ayer estaba viendo el video del profesor Alex y él decía que siempre, pues cuando uno va, el 7 tenía que ir, como es mayor, siempre tenía que ir de primero. No, pues es que miren, supongamos que sea cierto, o sea, que esta recta tuviera que ir aquí primero arriba y luego la 2 abajo. ¿Te altera eso el resultado? No, no la escuché, no la escuché. Ah, bueno, hermano, entonces vuelvo y hago la pregunta. Supongamos que fuera cierto y que yo necesariamente tuviera que poner esta recta al principio y la del 2 abajo. ¿Eso alteraría en algo este resultado que obtuvimos? ¿Los signos no? No, porque mira que estamos multiplicando signos. Independientemente si esta recta está arriba y está abajo, más por más sigue dando más. Y en este caso, por ejemplo, nosotros hicimos más por menos, menos, pero supongamos que esta recta estuviera arriba, hubiéramos dicho menos por más y eso también nos daba menos. Lo que intento decirte es, esas son como convenciones que la gente va adoptando en cuanto al orden de estas rectas. Hay gente que dice eso, primero pongo los números mayores y hacia abajo, que más ordenado, etcétera. Yo, personalmente, lo que hago, y sí creo que se han dado cuenta, lo hago en el orden en el que analicé las raíces, como para no olvidarme de ninguna raíz. Porque a veces, pues en este ejercicio eran dos, pero a veces uno encuentra ejercicios donde hay cuatro raíces, entonces le toca hacer cuatro rectas. Yo creería que, o sea, estoy segura de que el orden no altera el resultado, pero es más bien un método para poder que a uno no se le quede por fuera ninguna raíz de las que tiene que analizar. ¿Listo? Yo prefiero hacerlo en el orden de aparición de las raíces, otros profesores lo hacen, digamos, que en el orden de los números mayores arriba y los menores abajo. Pero no hay ningún problema, no altera el resultado. ¿Listo? Gracias, profesor. Con gusto. ¿Alguien más? Bueno. Profesor, yo tengo otra pregunta. Ah, eso está muy bien. Dime, Yasmin, cuéntamelo todo. Por ejemplo, en cada gráfica se pueden poner como las dos raíces. Por ejemplo, en la primera gráfica el 2 y luego el 7 y abajo también. Y no va a hacerlo así como usted, que en la gráfica uno, en la otra gráfica otro, en la otra otro. No, eso sí no lo puedo hacer, Yasmin, y te voy a explicar por qué. Resulta que usted tiene ahí. Dame un segundo, porque no se me empezó una cosa aquí. Hoy estoy como el chapulín. Ya, detente. Hoy estoy como el chapulín colorado. Entonces, usted decía, Yasmin, que no, porque supongamos que yo, de perezosa, porque ahí eso no tiene otra resolución. Yo diga, ay, voy a hacer una sola recta para analizar estas dos raíces. Entonces, yo como que junto estas dos rectas en uno. Eso fue lo que me preguntaste, ¿cierto? No, profe, no. Vean, por ejemplo, vean. En la primera gráfica se pone el 2 y el 7 en la misma, pero solo se resuelve lo que es correspondiente al 2. Y luego ya en la otra se ponen otra vez los dos, pero solo se resuelve lo que es correspondiente al 7. Pues así. Ya, o sea, como decir, yo aquí pongo que aquí viene el 7, pero realmente no lo estoy mirando porque estoy concentrada en el 2. Para poder definir signos. Eso es lo que me estás diciendo. Exacto, sí. Listo. Entonces, vuelvo y digo, eso es cuestión de estilos. Yo, ¿por qué no lo hago? Para no enredar a la gente, para que de pronto me vayan a decir, ah, no, y del 7 para allá es otro signo, no sé qué. Sino para saber que esta gráfica solo está analizando el signo para esta raíz. Y que la segunda solo lo está analizando para esta raíz. Pero el hecho de que yo ponga, digamos, aquí y que yo diga, vea, y en este punto va el 7. Y que yo diga aquí, y en este punto va el 2. Eso no me altera nada. ¿Qué me parece a mí? Que no es lo ideal porque logra confundir. Que no hay necesidad. Pero digamos que si tú lo haces y tú entiendes qué es lo que estás haciendo, pues no tengo ningún problema. Ok. Bueno, profe, está bien. Listo. Bueno, niños. Entonces, el tiempo hoy está marchando de una manera atroz. Voy a parar entonces esto, vamos a dejar de ver este tablero y los invito entonces a ver dos videitos cortos donde hablan de traslación, de reflexión y hay otro de rotación. Vamos a ver qué alcanzamos a ver. Listo. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Y de una vez vamos a empezar con un ejemplo. ¿Se alcanza a escuchar y a ver? Sí, se escucha. Vamos, amplia la pantalla. Vamos a trasladar la figura que une estos tres puntos, menos 5,1, menos 4,5 y menos 1,3. Esa figura la vamos a trasladar cinco unidades a la derecha. Lo primero que hacemos, pues, es ubicar esos puntos. El punto A, menos 5,1, menos 5,1. El punto B, menos 4,1. 5, el punto C, menos 1,3. Aquí está el punto A, aquí está el punto B y aquí está el punto C. Vamos a unir esos puntos para saber. A ver qué figura es. En este caso es un triángulo. Y esa figura la vamos a trasladar cinco unidades hacia la derecha. Entonces, para trasladar una figura, lo único que tenemos que hacer es esta. Listo. Yo elegí este video en particular porque me parece que lo que él está explicando es exactamente lo que se les estaba pidiendo en el plano. Aquí yo voy a hacer una claridad. Y es que a ustedes se les puso en esa actividad cuatro ejercicios. Y en cada ejercicio había una figura original o unos puntos a trazar, que en este caso es lo que él acaba de hacer con los puntos ABC. Y se les solicitaban dos traslaciones, dos reflexiones y dos rotaciones. ¿Cuál es la idea? Y que incluso en el enunciado estaba y se lo expliqué a varios por el WhatsApp. Era, haga un único plano cartesiano, hace su figura por decir algo en negro. Y cada uno de los movimientos que se le solicita, hágalo en un color diferente. Es decir, la traslación uno en rojo, la traslación dos en verde, la rotación en naranjado, etc. De manera que en un solo plano cartesiano se vean todas las figuras, pero se puedan diferenciar. Ese era como el objetivo y así es como está planteado el ejercicio. Vamos a ver qué es el cómo continúa con la traslación. Después. Vamos a trasladar cada uno de los puntos, las unidades que nos diga el ejercicio. En este caso, como vamos a trasladar cinco unidades hacia la derecha, pues empezamos a trasladar el punto A, cinco unidades hacia la derecha, luego el B y luego el C. Entonces, el A, cinco unidades a la derecha. Una, una, dos, tres, cuatro y cinco. Ya corrimos el punto cinco unidades. Entonces, aquí ahora va a quedar el punto A, prima, puede ser. ¿Por qué? Porque es el punto A que lo trasladamos cinco unidades. Lo mismo hacemos con el punto B. Entonces, cinco unidades. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Aquí ahora va a quedar el punto B trasladado. Lo colocamos como B', el nombre es lo de menos. Lo importante es que traslademos todos los puntos cinco unidades. Si es una figura de cuatro o de cinco puntos, todos los cinco puntos los trasladamos o todos los cuatro puntos. Estas líneas no hay necesidad de hacerlas. Yo simplemente las hago por la explicación. Ahora trasladamos el punto C. Una unidad, dos, tres, cuatro y cinco. Como se dan cuenta, pues yo cuento cinco cuadritos porque en mi caso las unidades están cada cuadrito. Entonces, aquí va a estar el punto C, prima. Y ya simplemente tenemos que volver a dibujar la figura uniendo los puntos. Y ya nos quedó trasladada la figura. Ahora, como se dan cuenta, la figura tiene que quedar exactamente con la misma forma. Y simplemente que la corrimos de acá cinco unidades hacia la derecha. Ahí voy a detenerme un momentico también para decir que en algunos casos de los ejercicios planteados para ustedes, no solamente se les pedía, por ejemplo, a la derecha o a la izquierda, arriba o a abajo, sino que había una combinación. Es decir, podía haber un ejercicio donde les pidieran cinco unidades a la derecha, igual que esto que acabamos de ver, y tres hacia abajo. Es decir, ese punto A, prima, ya no solamente había que trasladarlo cinco unidades a la derecha, sino que además había que correrlo tres unidades hacia abajo. Y ahí se generaba el nuevo punto. Entonces, digamos que de los tres movimientos que estamos analizando, este de traslación es, digamos, que el más elemental, porque la figura no cambia ni de tamaño, ni de inclinación, simplemente se traslada en la ubicación, se mueve dentro del plano. Listo. A ver, yo veo que más sigue acá. A veces en algunos ejercicios le dicen a uno, corra las cinco unidades a la derecha y después, supongamos, y después cuatro unidades hacia abajo. O seis unidades hacia abajo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer eso. Aquí ya la corrí cinco unidades a la derecha, ahora la voy a correr seis unidades hacia abajo. Entonces, hago exactamente el mismo proceso, pero ahora ya no cojo esta figura, sino esta. Porque si me dice primero cinco unidades y después seis, entonces cinco unidades. Y ahora esta es la que voy a trasladar seis unidades hacia abajo. ¿Qué hacemos? Cada uno de estos puntos lo trasladamos seis unidades hacia abajo. En este caso ya no voy a hacer estas líneas. Entonces, el punto A' lo traslado seis unidades hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Digamos que le voy a colocar el punto A, o el nombre A', porque ya lo trasladé dos veces. Ahora el punto B también seis unidades hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Aquí iría el punto B', y el punto C también seis unidades hacia abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y ahí va a ir el punto C''. Unimos dos puntos y este es el resultado. Obviamente tiene que quedar la figura exactamente igual, solamente que es como que la corrimos nada más. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Entonces, ustedes van a trasladar esta figura. Ok, bueno chicos, eso es lo que nosotros conocemos como el movimiento de traslación, ¿cierto? De los tres movimientos yo siento que es el más sencillo porque la figura no se altera. Y en la guía se les piden en cuatro ejercicios. En cada ejercicio hay dos traslaciones diferentes, entonces son ocho traslaciones en total. ¿Hay alguno que tenga dudas con respecto a cómo funciona esa traslación o podemos ver el otro movimiento? ¿Hay dudas con respecto a cómo se debe hacer, cómo se encuentran los nuevos puntos? Ninguna. Por ahora no. Bueno, gracias Gabriela, que tú siempre me recuerdas que los demás están vivos. Bueno, entonces ahora les voy a mostrar otro ejercicio, pero este habla sobre reflexión. Que la reflexión es muy parecido. Déjenme un segundo, yo desactivo una cosa que está sonando aquí muy feo. Listo. Que la reflexión siempre lo asemejan como con asomarse en un espejo, como con ver el reflejo en un espejo. Entonces vamos a ver de qué se trata. Yo preferiría explicar este tema con videos porque claramente aquí, para entenderlo, una de las principales características es que haya un dibujo muy bonito y mis habilidades de dibujo claramente son nulas en este tablero tan chiquito. Pero vamos a ver entonces este segundo video. Esperen un momentico, yo lo cargo. Y les voy a compartir. Y les voy a compartir. Y pues vamos a hacer este ejemplo. La reflexión, lo primero que les quiero decir es la reflexión o la simetría axial es prácticamente lo mismo. Aquí lo vamos a explicar las dos cosas. En este caso vamos a hacer este ejercicio. Hay en la reflexión de la figura que une estos cuatro puntos. Entonces vamos a encontrar la figura y vamos a hacer la reflexión. Vamos a mirar dependiendo del eje que queramos. Por ejemplo, se puede, acordémonos que se puede hacer la reflexión con respecto al eje X o con respecto al eje Y. Obviamente lo primero es dibujar el plano cartesiano y se llama reflexión o también se llama simetría axial porque dependemos de un eje de simetría. Ya lo vamos a ver aquí con un ejemplo. Lo primero de lo que tenemos que hablar es de cómo se refleja un punto. Por ejemplo, si yo tengo este punto, que en este caso es el punto menos 3,2, voy a llamar ese punto como el punto M. Si me dicen este punto, reflejelo con respecto al eje Y. Entonces tengo que ver que este punto voy a tener en cuenta como si el eje Y fuera un espejo. Entonces al tener el espejo aquí, el punto se refleja y en el espejo lo veríamos como en la parte de atrás. Es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es mirar cuál es la distancia desde ese punto al eje Y y seguir de largo, digámoslo así, otra vez la misma distancia. Por ejemplo, aquí la distancia entre el punto M. Voy a trazar aquí una línea. Esa línea es una línea imaginaria. La línea tiene que ser perpendicular al eje de simetría. En este caso vamos a hacer la simetría con respecto al eje Y. Por eso voy a trazar una línea perpendicular al eje Y y medimos esa. Bueno, aquí generalmente esa línea la alargamos. ¿Por qué? Porque la reflexión va a ser al otro lado del eje Y. Entonces aquí la distancia entre el punto y el eje Y es de una unidad, dos unidades y tres unidades, o en este caso tres cuadritos. Y la reflexión sería medir otros tres cuadritos para el otro lado, o sea, uno, dos y tres. Y aquí queda ese punto reflejado, o sea que aquí estaría el punto M'. Y ya hicimos la reflexión con respecto al eje Y. Bien, pero ¿qué pasa si me dicen no lo refleje con respecto al eje Y? Aquí ya terminamos ese ejercicio. Ya reflejamos el punto M con respecto al eje Y. Pero ¿qué pasa si me dijeran no lo refleje con respecto al eje Y, sino con respecto al eje X? Entonces ya lo que tendríamos que hacer sería trazar esa misma línea, pero ahora hacia el eje X perpendicular al eje X. O sea, en este caso la línea sería esta. Y la seguididad de largo, ¿sí? Esa línea tiene que formar ángulo recto con respecto al eje de simetría, que en este caso, en el segundo ejemplo, es el eje X. Miramos la distancia entre ese punto y el eje X, obviamente la distancia mínima, que por eso es una línea perpendicular, que en este caso es un cuadrito y dos cuadritos. Y para hacer la reflexión, pues, contamos dos cuadritos, pero ahora para el otro lado. Entonces, un cuadrito y dos cuadritos. Entonces, aquí estaría el punto M reflejado. Voy a colocarle doble prima como para que no nos confundamos con esto. Entonces, para... Yo detengo un momentico aquí para hacer una claridad. Y fue que en algunos de los ejercicios que a ustedes se les plantearon, había que buscar esa simetría o esa reflexión con respecto al eje X o con respecto al eje Y, como lo acabamos de ver. Pero incluso habían unos donde le decían, donde con respecto a la recta, Y igual a 4, por decir cualquier cosa. Entonces, Y igual a 4, ¿qué significaba? Significaba que la recta Y igual a 4 es una recta de una función constante. Eso, digamos que es la función que uno grafica en el plano más fácil que existe, la función constante. Si es como lo que acabo de decir, Y igual a 4, básicamente uno lo que haría es en este plano cartesiano, venir y buscar el punto de Y igual a 4, que es este. Y sobre este punto debe pasar una recta. ¿Cómo es esa recta? Esa recta completamente horizontal, es decir, es paralela al eje X. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi ejercicio digo que tengo que buscar la simetría, no con respecto al eje X, ni con respecto al eje Y, sino con respecto, digamos, a esta recta que yo voy a trazar aquí en Y igual a 4, pues el procedimiento es el mismo, simplemente que ya no busco la distancia al eje X o Y, sino la distancia del punto a esa recta que yo tracé. Y a través de esa recta es que voy a buscar la simetría. Listo, voy a terminar de ver. Para reflejar una figura lo que tendremos que hacer es esto. Entonces, en este ejemplo vamos a hacer la reflexión con respecto al eje de simetría que vamos a tomar el eje Y. Ya saben que se podría con el eje X, vamos a hacer el ejemplo con el eje Y. Sí, dime. Que si puede aceptar a Mariana Bustamante que se le salió de la clase, se le cayó el internet. Qué pena. Sí, es que no estoy viendo la sala. Tengo la pantalla completa, no veo la sala de espera, Jair. Ya estoy mirando acá. Entonces, chicos, aquí voy a adelantar un poquito para que esto ya lo saben hacer y es que uno tiene que graficar cada uno de estos puntos, que fue lo que él acabó de hacer aquí en azul. Lo grafica y lo une con líneas. Entonces, a él le genera pues esta figura. Vamos a mirarla. Eso, ahí se nos deja ver mejor. Y le genera esta figura. Él dice que lo que va a hacer es hacer una simetría con respecto al eje Y. Por lo tanto, esta figura está completamente contenida en este segundo cuadrante. Entonces, si mi eje de simetría es este, que es el eje Y, si aquí es donde yo ubico como quien dice el espejo, ¿dónde se me va a ver el reflejo de esta figura? Se me va a ver en el cuadrante número uno, es decir, a este lado. Ahí yo quiero hacer otras claridades. Y fue una pregunta que me hicieron. Resulta que una de las figuras que estaba para hacer reflexión no estaba completamente contenida en un cuadrante. Es decir, no estaba como esta, que los cuatro puntos pertenecen a este cuadrante. Y claramente, cuando yo la voy a reflejar, pues se va toda para el otro cuadrante, para el uno. Si no, que había un punto, pues supongamos aquí, tres puntos en este y digamos que este C estuviera aquí, en este primer cuadrante. Entonces, lo que se hace es, estos tres que están en este cuadrante, al reflejarse, ¿de dónde se van a reflejar? En el cuadrante uno. Pero el que está en el cuadrante uno, al reflejarse, ¿para dónde se va a pasar? Para el cuadrante dos. Entonces, eso es una cosa que digamos que es importante que usted la tenga presente, porque para saber si lo que le está dando el resultado, si la figura que usted está encontrando, es coherente o es lógico con el resultado que usted espera. Porque a veces ustedes chicos, se dedican a hacer como, como las cosas como punto por punto, y digamos que aquí entonces empiezan a reflejar cada uno de los puntos, y a veces digamos que no lo, no lo piensan bien o les falta un punto, y trazan la figura y dicen, bueno, así tuvo que dar. Uno tiene que proyectar cuál va a ser ese resultado, para saber si lo que le va a dar o lo que le dio, tiene algún sentido. Entonces, voy a adelantar el video para que ustedes vean el resultado de esto y esto. Estos cuatro puntos pertenecientes al cuadrante dos, él los va a reflejar con respecto al eje Y, y le va a dar un resultado en el cuadrante uno. Vamos a ver cómo es ese resultado. A ver, yo adelanto el video. Es que este muchacho explica con mucha curia, pero me gustan mucho los videos de él. Véanlo ahí. Aquí está. Pero me estorbe la mano. Ahí está perfecto. Entonces, miren, la figura, que la original es esta azul, al reflejarse con respecto al eje Y, queda ubicada en el cuadrante uno, completamente. Si el ejercicio hubiera sido, no que el eje de reflexión fuera Y, sino que fuera X, ¿en qué cuadrante hubiera quedado esta figura, la reflexión de esta figura azul? Chicos, ¿en qué cuadrante hubiera quedado esa reflexión? Si el eje de simetría fuera el eje X. ¿Ustedes qué me dicen? Ninguno dice nada. En el cuadrante 3. Santi, muchas gracias. Sí, efectivamente. Si mi eje de reflexión ya no es Y, no es este de acá, sino que es este el horizontal, claramente cuando yo cojo esta figura y me reflejo en esta línea horizontal, ¿dónde me va a dar el reflejo? Aquí atrás, en el cuadrante 3. Entonces, chicos, este tema de reflexión y de traslación, digamos que lo único es que hay que tener como el cuidado de hacer las gráficas, como que a veces puedo demorarme un rato pues haciendo el plano cartesiano y todas esas figuritas, pero no es una cosa que uno diga que es supremamente complicada. ¿Listo? Hoy no me rindió. Nada, esta clase, qué barbaridad. Les iba a decir, pues como otra cosa, les voy a mostrar un programa de diseño porque me parece que este tema en particular tiene mucho que ver con lo que hacen, por ejemplo, los de dibujo y demás que los de construcción también hacen algo similar, solo que no lo conozco. Resulta que todo esto de traslación, reflexión y rotación, que se oye tan técnico y como tan lejos, son elementos que se traen a los programas de diseño con los que ustedes van a interactuar todo el tiempo. O sea, yo me imagino que ustedes ya, los que están en media técnica, en dibujo, están haciendo diseño asistido por computador, es decir, están trabajando con AutoCAD, han trabajado con Photoshop, con Illustrator, ¿cierto chicos? ¿O es falso? Cuéntenme. Polení, esa pregunta. Todavía no hemos comenzado con eso. Gracias. Bueno, entonces, muy seguramente este año ustedes van a estar trabajando AutoCAD y todos esos programas que son de diseño. Entonces, yo voy a compartirles pantalla un segundito para mostrarles una cosa súper básica en un programa de gestos. Yo utilizo Fireworks porque normalmente yo diseño es para computador, entonces no, no trabajo Photoshop. Pero digamos que esto es un lienzo que para nuestro caso sería como el plano cartesiano. y en este lienzo yo voy a generar una figura. Voy a buscarme una figurita que me simpatice. Espérense, buscamos una que no sea chévere para el ejemplo. digamos esta forma de... de... le podría hacer. Listo. Esta figura. Listo. Resulta que usted tiene esta figura aquí en algún lugar de su lienzo. Cada vez que usted lo que necesite es coger esta figura y llevársela a otro lugar, realmente esto que yo estoy haciendo es un movimiento de traslación porque estoy cambiándole su ubicación dentro del plano, pero la figura no se está ni modificando, ni cambiando el tamaño, ni rotando, ni volteando, nada de eso. La figura sigue siendo igual a la original. Es más, voy a dejar la original acá, voy a hacer una copia y voy a trasladar esta otra. Entonces, miren, en la misma figura simplemente la moví en el plano. De hecho, por ejemplo, la mayoría de estos programas tienen unas coordenadas de ubicación, pero yo les decía es que cuando uno entiende el plano cartesiano y luego tiene que venir a trabajar con esto, se da cuenta que realmente ahí es una aplicación clara de para qué funciona eso. Entonces, en este caso de este programa que estamos viendo, en esta parte de aquí abajo hay unas coordenadas, miren que incluso casi todos los programas las manejan así, X y Y. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este elemento que yo tengo seleccionado está en una posición X equivalente a 170 y Y equivalente a 51. Entonces, usted va a decir, pero esa posición ¿cómo la calculan? En este programa se calcula siempre con respecto al punto más del superior izquierdo, o sea, a este punto. Este es el punto que está en X igual a 170 y Y igual a 51. Si usted recuerda el plano cartesiano, si yo esta figura la muevo hacia arriba, ¿ustedes qué creen que le pasará a esta coordenada de Y? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Exactamente. Entonces, si yo cojo esa figura y la subo, la llevo hacia arriba, lo lógico sería que esta coordenada en Y aumente. Vamos a ver si es cierto. Me la voy a llevar hacia arriba y miren que entonces ¿qué me va a pasar aquí? A ver, yo veo. Aquí me está, aquí lo que me pasa es que Y disminuye. ¿Por qué? Ah, ya me acordé porque resulta que el plano cartesiano que hay aquí imaginario no está con el 0-0 en toda la mitad como nosotros nos lo imaginamos, ¿cierto? Que es como un plano aquí, una cruz en toda la mitad y que para arriba y para abajo, sino que también el 0-0 de acá está en esta esquinita. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todo lo que hay de ahí para abajo aumenta, 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 aumenta. Todo lo que yo corro hacia la izquierda en X disminuye, disminuye, disminuye. De todas maneras, cuando yo hago este movimiento de relación, estas coordenadas de X y Y son las que se modifican. Si ustedes se fijan, todo el tiempo que he movido esta figura por todos lados, esto, que son el ancho y el alto de la figura, han permanecido constantes, pero lo que se mueve cada vez son estas coordenadas de X y Y. Entonces, en un programa de diseño, este movimiento de traslación se usa todo el tiempo, porque yo todo el tiempo necesito llevarme la figura. Pero ahora voy a mirar qué otros movimientos me ofrece el programa. Voy a generar esta copia, esta es mi copia, y a esta copia le voy a decir, por aquí está lo que yo necesito, no sé si alcanzan a ver, estos botoncitos de acá, que incluso uno los puede encontrar también en programas como Word. En Word también están estos botoncitos. ¿Alguien los ha usado alguna vez? Estos símbolos. Ok, Jair. Entonces, si ustedes se pueden fijar, resulta que aquí lo que nos va a hacer es un movimiento de reflexión. En este caso, miren cómo es el simbolito, es como un triángulo que se refleja y se refleja como con la vertical, es decir, con respecto al eje Y. Y este otro botón es como el mismo triángulo, pero reflejado hacia abajo, es decir, con respecto al eje X. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a coger esta figura que tengo aquí seleccionada y le aplico este botón, lo voy a hacer ahora, miren lo que le pasó a la figura. Lo que hizo fue reflejarse con respecto al eje Y. Voy a volver a la original y le voy a decir, no, utilicemos esto, que en este caso, por ejemplo, aquí el botón se llama voltear verticalmente, pero en el fondo ¿qué es? Es una reflexión. Y le digo, reflejese con respecto al eje X, a la horizontal. Entonces, lo hundo y miren lo que sucede, la figura se voltea hacia abajo. ¿Eso qué es? Muchachos, eso no se llama de otra forma, eso es un movimiento de reflexión. Y voy a ir, voy a dejar esto por aquí tirado a un ladito, voy a volver a coger esta original y voy a hacer un movimiento de rotación, que para eso me sirven estos dos botoncitos de acá y los invito a que los busquen porque en Word, por ejemplo, están. Y estos movimientos de rotación, por ejemplo, este tiene la flechita en el sentido horario y en cambio este tiene la flechita en el sentido antihorario, que eso también se los mencionaba yo en la actividad. ¿Cómo que sentido? Claro, cuando yo quiero medir el ángulo que se va a desplazar una figura, lo puedo medir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, aquí por ejemplo le voy a decir a esto, roten, este botón va a rotar 90 grados a la derecha, es decir, va a coger esta esquina que está acá y la va a llevar 90 grados hacia la derecha. Vamos a ver qué le pasa cuando yo le aplico esta función. Miren lo que hace. ¿Y puedo hacer otros 90? Sí, otros 90. Y otros 90 y otros 90 y volví a la original. Hice toda la rotación de 360 grados en el sentido horario. Ah, profe, pero es que usted nos ponía otros, o sea, no solamente rotaciones de 90, rotaciones de 45, de 30, de 60, claro, pero por ejemplo ya estos botones no me sirven sino que en este caso, en este programa, pero yo sé por ejemplo que en Word también se puede hacer todas estas cosas. Aparece esta flechita, la que es como una curvita, espérense yo. la ubico bien. Esta. Listo. Y esta es una rotación libre, es decir, es una rotación, yo lo voy a hundir y empiezo a girar con el mouse y miren lo que me permite hacer. Una rotación de los grados que yo quiera. Entonces ahí, por ejemplo, aterrizó en los mismos 90, voy a devolverme y le voy a decir y le voy a decir, no, róteme menos de 90, róteme así, listo. La mayoría de estos programas, además de tener una rotación libre, lo que me permiten hacer es yo decirle exactamente cuántos grados y si a la derecha o hacia la izquierda, ¿cierto? Pero entonces yo les quería mostrar esto, voy a dejar de compartir pantalla porque ya efectivamente nos queda muy tiempo, porque les quería mostrar que esto de los movimientos rígidos en el plano, rotación, traslación, reflexión, de verdad tiene una aplicación puntual y esta es, por ejemplo, la más básica y ese efecto, o sea, eso es exactamente lo que estamos hablando y aparece en casi todos los programas de diseño. Ustedes, por ejemplo, cuando vayan a empezar a trabajar AutoCAD se van a dar cuenta que tienen que trasladar figuras, que tienen que medir esos ángulos, que tienen que reflejar figuras. cuando uno diseña apartamentos, pues yo no sé si ustedes llegan hasta ese punto de diseñar cosas tan grandes, pero si alguno ha visto alguna vez un plano de un edificio y le dicen estos son los tipos de apartamentos, ustedes se dan cuenta que hay unos apartamentos y hay otro apartamento que es igualito, pero como que todo está al revés, todo está de manera contraria, que se le llama el mirror, y es decir, son apartamentos iguales, es el mismo tipo, pero por estar ubicado uno en un lado del edificio y otro en el otro lado, todo aparece como al revés. Los que vienen en edificios y visitan a los vecinos se dan cuenta que esta casa es igual a la mía, pero resulta que en la mía yo entro y mi cocina está a la derecha y el baño a la izquierda y aquí está al revés. Eso, por ejemplo, es un movimiento de reflexión. Entonces, chicos, espero que les haya quedado claro con este ejercicio. Lo único es tener mucho cuidado, ser muy pulido a la hora de hacer los planos, de hacer cada una de las figuritas con un color diferente. Es cuestión de paciencia, pero no es nada muy complejo. Entonces, no sé si tengan algo que preguntarme, si tienen algo que comentar o si empezamos con nuestra prueba de la guía número uno. Cuéntenme, por favor. Hay un silencio, Yair, qué cuantan miedos esta gente. Están bastante silenciosos. Yo estoy como preocupada. ¿Qué será? Yo digo que comencemos ya con una evolución. Ah, ese es su aporte, que comencemos ya. Están ansiosos, están ansiosos entonces. ¿Qué para ahora? hay nadie que preguntar. Ese silencio, todos se murieron. Todos se murieron completamente. entonces chicos, les voy a contar cómo funciona esto. Ustedes, les voy a poner un link en el chat. Ustedes van a disponer de 20 minutos, 25 máximo para hacer eso. A los 25 minutos yo les voy a cerrar ese formulario, es decir, 25 minutos después nadie va a poder entregar respuestas. Antes de mandarles mandarles el link, les voy a activar el chat para que por favor, ah bueno, está activo, por favor, los chicos de 11-1 me ponen su nombre completo, voy a tomar asistencia ya, 11-1, por favor, me ponen su nombre completo en el chat. Muy bien. Eso es, todos los de 11-1, por favor. y ahora los de 11-2. Por ahí vi una que me puso una asistencia toda extraña de alfabetización. Ah, profes, porque estamos juntas, entonces, y cuando entramos a estar de la, precisamente porque estábamos alfabetizando. Prendame la cámara para ayudar que están juntas. Listo. Entonces, como les decía, solamente van a tener pues esos 20 minutos para hacer esta prueba, está diseñado en un formulario de Google, lo primero que les pregunta es un nombre completo, por favor, escríbanlo bien, luego les permite seleccionar el grupo si son 11-1, 11-2, y luego aparecen todas las preguntas. Solo lo pueden hacer una vez y tienen que hacerlo completo, rellenar todas las preguntas para poderlo enviar. Si no le dan enviar, no llegó nada, no se hizo nada. Listo. Entonces, chicos, voy a ponerles entonces aquí en el chat. Ahí está. Ese es el link del formulario. Pueden empezar de una vez y en 20 minutos entonces se cierra ese formulario. Les agradezco mucho haber venido hoy. Les entregaré entonces como los resultados de todo lo que han hecho de aquí al viernes y como saben, me muere la vergüenza, pero no lo puedo hacer de manera individual, sino que me toca hacerlo de manera colectiva. Entonces, tengo que mandar, por ejemplo, el listado de las notas de los cuises y cosas así, general a los grupos. Listo. Bueno, chicos, espero que les vaya muy bien. Sí, dime. A mí no me aparece para colocar el nombre. No sé. No solamente me aparece para colocar el grupo. Mi amor, te voy a mostrar rápidamente aquí. El nombre está al final para ponerlo. Ah, bueno, sí, porque es que están aleatoriamente, entonces es posible que salga en un orden diferente, pero las actuales están listas. Con gusto. Entonces, niños, muchas gracias y voy a dar por finalizada la clase. Jair, gracias por la compañía. Dale, Bueno, chao, chao. a mí solo. Chao, hasta luego. Profe. Dime, Yasmin. Profe, a mí solo, a mí solo me aparece a lo último para poner el grupo, pero en ningún lado me dice como para poner el nombre. Lea bien. Todas las preguntas están, solo que están en orden aleatorio. Ah, bueno, gracias. Eso es lo que los mata porque no leen bien. No leen, ellos viven a la carrera, viven así y quieren contestar las cosas así. Entonces, bueno, ¿alguien más? Voy a dar por terminado. Entonces, chicos, chao. 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 Chao.